3 2 3 6 3 3 3 3 4 5 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 11 10 14 10 15 15 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Yá! Firma ¡Alo en un cepillo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!